Y oye, el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, el rey, no puede ser feliz porque no tiene ya tu amor. Oye, el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, el rey. Oiga, queremos agradecer, we wanna thank our sponsor, a nuestros patrocinadores, Bishop Chicken y Nicola. Thank you guys for making us fast. 106.2, Islos FM. Yo, 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 familia, what's up everyone? This is Islos FM. Islos FM. Va amaneciendo y no tengo sueños, ya ando confiando pa' los extremos. Pasan las noches y días enteros, pa' cuatro días todavía no duermo. Atravesado, así me la llevo, soy cocaíno, no se los niego. Tirando party con la plebada, vivo la vida muy a la brava. Preocupaciones de nada tengo, porque hasta ahorita no doy mis besos. Me doy mis gustos al 100%, el día que quieras se los compruebo. Y vamos a faltamarindo con Pacaviera. ¿Qué, como le hago, esto es muy sencillo? De cuatro gramos cada suspiro. Y vámonos para el tamarindo compa Javier, con dos y tres. A veces me preguntan los plebes, que si me ando, se creteando solo, hago pucheros, me cuerzo todo, borro pa' un lado y no sé qué rollo, a lo he prestado, le alegro a todo, y al que se altere, yo lo controlo. Pa' la gente que no más critica, los envidiosos y mangueritas, que quede claro. Pa' la gente que no más critica, los envidiosos y mangueritas, que quede claro. Pa' la gente que no más critica, los envidiosos y mangueritas, que quede claro. Pa' la gente que no más critica. Pa' la gente que no más critica.